¡Suscríbete al canal! Escuela Hogar 2 y Escuela Número 18, él es Pablo Lombroni, el profesor Pablo Lombroni, buen día Pablo, gracias por este contacto con la radio y bueno, también desde estas instituciones educativas, visibilizando en el día de hoy los inconvenientes que tienen en la parte edilicia de los establecimientos. Hola Lili, buen día, buen día a Paulita que también estuvimos hablando antes de salir al aire, muchas gracias y bueno, no sé si estará Carlitos aquí en operación, pero dejarle un saludo y a la comunidad completa y sí, hacerle llegar a la comunidad un poco de información y de qué se trata este tema del paro. Bueno, en este caso nosotros estamos llevando adelante desde mi lugar los reclamos de la Escuela Número 18 y la Escuela Hogar. En este momento nos encontramos acompañando a la gente del jardín número 7, que se tomó como punto neurálgico hoy de consultación acá, pero la realidad de edilicia es una realidad de todos los establecimientos. Nosotros a su vez estamos haciendo llenar un reclamo de la Escuela Número 18 específicamente, con unas notas, porque tenemos unos problemas increíbles, unos niveles de hacinamiento dentro de la escuela que no son propicios a la altura de la circunstancia en la que nos encontramos, que es el tema de la pandemia, que puede hacer que no nos pase nada de emergencia, porque ya deportí la escuela en un laberinto y hoy como se han dividido los grados, las aulas, con la cantidad de bancos, es todo un problema, hay docentes que tienen que mover todos los bancos para poder entrar y para poder salir después, con los chicos tienen que volver a hacer toda una maniobra y ni hablar de los problemas de mantenimiento. Tenemos problemas de mantenimiento con la calefacción, problemas de mantenimiento con el agua, con la electricidad, que, bueno, no se solucionan más y en estos ya casi dos años de pandemia no se queda a las claras de que no se ha hecho la inversión que corresponde y somos nosotros los docentes que garantizamos la presencialidad a fuerza de pulmón, a fuerza de ánimo, de, bueno, de ponerle mucha voluntad, pero esto genera problemas internos incluso entre los compañeros porque hay cosas que es cierto que no podemos sostener, vaya así. Sumado a parte de lo que hoy el paro también tiene que ver con la cuestión salarial, que nuestro salario está por abajo de la línea de pobreza, pero hoy tenemos, corre riesgo con las cuestiones de edilicia toda la comunidad educativa. Y si vamos a la parte de la otra escuela, que yo soy parte, que es la escuela hogar, hay unos problemas increíbles donde ya se ataca incluso el bolsillo de la familia, de los niños. Nosotros tenemos un problema con una traffic, por ejemplo, tenemos medio de transporte garantizado, es una escuela de 160 alumnos y tenemos una traffic para 24, hay familias que tienen que pagar remis, y un remis ida y vuelta, está saliendo 800 pesos. El colectivo de 45 asientos que heredamos de la escuela agropecuaria, que fue una donación, que es de 45 asientos, no está reparado en la escuela hogar. En los últimos dos años han hecho tres relevamientos de las cosas que hay que hacer mantenimiento y no solucionaron nada. En toda la pandemia no se ha puesto un peso, tenemos una caldera por instalar, está la caldera guardada, la nueva ahí, y siempre tenemos problemas con la caldera vieja, se nos corta la calefacción central y no la han venido a reparar. Cada tanto tenemos problemas con el agua también y tenemos un internado que sostener. Entonces, no, son cosas que se van acumulando y que hoy nosotros estamos acá generalizándonos con los compañeros del Jardín Número 7, que están con los mismos problemas. Vidrios rotos, problemas eléctricos, el tema de los matafuegos, y bueno, y esto es insostenible y además ya el alto riesgo porque involucra directamente a los chicos, a las alumnas y a los alumnos que ellos no tienen la posibilidad de elegir acá. Acá tienen que bancarse lo que el Estado les da y hoy el Estado no está garantizando las condiciones. Digamos que las instituciones educativas por allí tienen inconvenientes en común, pero en el caso de la escuela hogar también se incrementan en razón de esto que mencionabas, la distancia que tiene del pueblo, que tiene que ver con la movilidad, y bueno, hay otros temas también que tienen que ver con el internado, así que se agrava de alguna manera también la situación. Incluso, Lili, las escuelas, la escuela hogar es parte también de esta realidad, hasta tenemos que soportar los vimes y diretes políticos entre instituciones provinciales y locales, y toda esta cuestión, porque por ejemplo nosotros, la educación estaba de algún modo municipalizada hace unos años atrás, porque había convenios que se firmaban entre provincia y municipio, entonces a veces el municipio caía con algún personal municipal a arreglar una caldera, arreglar algún problema de agua, hoy ni siquiera tenemos eso. Entonces, tenemos que estar esperando que vengan empresas tercerizadas de mantenimiento, que andan arreglando una empresa a todas las escuelas de la provincia, y hasta que llegan agregores pasan una o dos veces al año, y tal vez vienen a reparar una escuela de todos los establecimientos que tenemos. Entonces, es una realidad que, bueno, claro, sí, es mucho peor el hecho de que la escuela hogar no tenga los colectivos, por ejemplo, funcionando, ¿no? Pero en el caso de la escuela 18, el año pasado, con el tema de la pandemia, no nos han arreglado las goteras que venimos reclamando desde el año 2015, que fue cuando tuvimos un gran reclamo por la construcción de aulas, puertas de emergencia, etc., no han arreglado eso y, bueno, año a año ese gimnasio se venía manteniendo porque siempre había personal circulando, o docente o personal de mantenimiento, ¿no? Bueno, en el año de pandemia han caído un montón de goteras y se nos ha levantado el piso de la escuela número 18 por el encharcamiento que se ha generado y se nos han hecho globos en el piso de madera, y hoy nosotros tenemos que dar clases en ese piso. Yo, mi profesión, es el profesor de educación física y, bueno, lamentablemente es así. Vamos a los depósitos que tenemos para guardar materiales todos y los techos, los hilos rasos están venidos abajo porque están humedecidos, a donde en el tiempo de pandemia no había nadie en las escuelas y no había mantenimiento y, bueno, se ha deteriorado y así estamos garantizando nosotros la educación. Bueno, ustedes están, nos decías, en conjunto con la gente del Jardín de Infantes y otras instituciones educativas visibilizando este reclamo. ¿Van a acercarse a alguna institución o van a permanecer allí en el jardín? En este momento la concentración la hacemos acá porque además tenemos una nota de la escuela número 18, donde vamos a presentar todos los reclamos para empezar a hacerlo a través de las vías jerárquicas correspondientes, ¿no? Entonces los compañeros y compañeras de trabajo se acercan acá a firmar, así que hoy la convocatoria es acá y como viene la mano sabemos que probablemente van a haber nuevas jornadas de paro, lamentablemente. El gobierno provincial nos ofreció un 5% de aumento, lo cual nos parece una ridiculez. Hemos perdido casi un 50% de valor salarial desde el 2016 a hoy y un cargo base está rondando los 44.000 pesos y, bueno, la canasta ya en los 68, así que sabemos que esto probablemente va a venir una jornada larga de lucha para todos los docentes, pero tiene que entenderse como para toda la comunidad educativa, en realidad, porque la educación está muy deteriorada y si estamos hablando de que no hay mantenimiento de escuela, que no se pagan salarios como corresponde, no se le garantiza el servicio a los chicos y a las chicas y, bueno, esta es la salud, la educación que tenemos, ¿no? Hoy la consultación, como bien te decía hace un ratito, es acá, estamos haciendo una jornada de fotos, elaboración de carteles, le pedimos a los vecinos que pasen, se saquen una foto, a los compañeros que pasen y firman las notas de pedido, de reclamo y, bueno, por ahora es así y veremos hasta qué punto tenemos que llegar, ¿no? Bien. Bueno, Pablo, gracias por contarnos todo esto a través de la radio para llegar a la gente que está quizás un poquito más lejos o a aquellos que están en sintonía de la radio y se están enterando por allí de los inconvenientes que están teniendo las instituciones educativas aquí en la localidad. Bien. Gracias, Lili. A vos, déjame agregar solamente que, bueno, lamentablemente en pandemia los compañeros trabajadores en todas las instituciones, no solamente las educativas, tuvimos que soportar persecuciones, amenazas y por eso desde nuestra ocupación docente dentro del gremio o tribuna docente nos queremos solidarizar con la empleada del hospital Alba Cáceres y brindarle todo nuestro apoyo porque hoy está sufriendo una gran persecución a través de una denuncia que ha hecho sobre abandono de personas de los abuelitos del asilo de ancianos, así que nos queremos solidarizar con ellas porque sabemos que también somos parte de toda una misma realidad. Y, bueno, gracias a ustedes por darnos el espacio y esperemos contribuir un gran reclamo junto con toda la comunidad educativa, no solamente los docentes, sino mamás y papás que estén muy atentos porque en cualquier momento o por una escuela o por otra podemos estar convocándolos para hacerles la presentación del pliego de reclamos que tenemos que involucran a sus hijos e hijas. Seguro. Bien, Pablo, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, Lili. Saludos a la comunidad. El docente, profesor Pablo Lombroni, en contacto con la Radio Pública, haciendo referencia también a estos reclamos que están visibilizando hoy en esta jornada de paro. Como docente, con respecto a los inconvenientes, se refería puntualmente a la Escuela Hogar y Escuela número 18.